Va a cantar aquí el amigo Leonel Díaz, Música Maestero. ¡Vamos! Como lo eterno del amor en una alianza, podría ser que el mar se junte con el cielo, para lograr la inmensidad que hay en su vuelo, que me regala tu mirada y tu desvelo. Amor, bajo la luna cuando danzas en mis sueños, te voy a amar y me amarás, te amo sin principio ni final, y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad. Te voy a amar y me amarás, te amo y es mi única verdad, y es nuestro gran amor, lo que nunca morirá. Quizá esta vida se termine dando cuenta, que sea ya solo un momento de esta historia, porque este amor no tiene tiempo ni frontera, porque este amor va más allá de mi existencia, te voy a amar y me amarás, te amo sin principio ni final, y es nuestro gran amor, Mi ángel de la eternidad, te voy a amar y me amarás, te amo y es mi única verdad, y es nuestro gran amor, lo que nunca morirá. Tremendo, tremendo los dos. Muy buenos.